Saludos cordiales, como podéis observar en pantalla, el Manchester City ha comunicado oficialmente en sus redes sociales que ha alcanzado un principio de acuerdo con Erling Haaland para su futuro fichaje por el Manchester City de cara a la próxima temporada. No dan las cifras oficiales, señores y señores, de lo que es el traspaso, el contrato del jugador por el momento, veremos si en un futuro lo terminan dando, pero bueno, parece ser que ya se confirma que el noruego va a firmar por el conjunto inglés y vamos a ver si con esta incorporación al fin pueden lograr el objetivo de lograr la UEFA Champions League. Que yo, la verdad, sinceramente, lo pongo muy en duda porque será por millones de euros que lleva gastados este club estado al cual le permiten hacer todo tipo de tretas y artimañas y bueno, pues un fichaje más, fichajazo, todo sea dicho, a mí me encanta Haaland, aunque me queda la duda de si este futbolista será capaz de adaptarse a fútbol que le gusta practicar el entrenador Pep Guardiola. Ahí quedan mis dudas, la verdad, un fútbol muy combinativo, muy de toque, no sé si Haaland será capaz de adaptarse a este fútbol, pero bueno, con la calidad que tiene, posibilidades hay. Lo veremos, estaremos atentos a todo lo que suceda, señoras y señores, feliz Navidad para todos y nos vemos en un próximo vídeo.